chicos chicas que tal como están buenas para todos bienvenidos a un vídeo más del canal después de mucho mucho tiempo y no sé cuánto tiempo pasará para el siguiente vídeo pero bueno disfrutemos de esto les comento que hace unos días estuve de viaje hacia el planetario que hay aquí en la ciudad donde vivo medellín este es el transporte que normalmente utilizo para ir a casi todas partes el transporte masivo de la ciudad el metro de medellín ahí pueden ver a parte de la ciudad las calles todo muy bonito muy verde vamos hacia una de las estaciones del metro que se llama universidad que es precisamente esta que están viendo ese que ven ahí de rojo es el parque explora y el planetario lo tengo a mis espaldas que es el que vamos a ver ahorita al parque explora también planeo ir tal vez en mis próximas vacaciones espero y aquí estamos esta es la parte de el planetario decidí tomar esta grabación desde este punto para que vieran lo que hay alrededor el planetario ahí con todos sus shows de hecho vamos a ingresar al que dice el sol por ahí está la fundación epm y todo este plano se utiliza para hacer varios eventos la última vez que vine también era aquí una convención sobre cosas otakus y gamers bueno ahí está de nuevo planetario la estación y ahora si vamos un poquito más cerca ahí está planetario medellín jesús emilio ramírez las las restricciones de bioseguridad aquí está él el afiche con la programación esa que dice el sol es el que vamos a bueno el que vamos a ver no ya les voy a decir por qué no ahí mi dedo siendo parte de la escena y aquí es cuando empecé a grabar lo que había adentro esa tienda tiene muchas muchas cosas sobre el espacio pines de planetas juguetes naves y demás más adentro está esta biblioteca con internet gratis para quien quiera muchos libros y bueno como pueden ver mucha gente tomándose fotos esperando que el show de las 10 que es el que yo asistí empezará lo que espero en un momentico lo bueno fue que no tuve que hacer mucha fila porque como iba a pagar en efectivo y no con la cuenta de servicios que para los que viven aquí en la ciudad pues tienen un descuento ahora sí empezamos con el recorrido estas son unas fotos de varias partes del país mostrándonos el cielo de cada uno de sus lugares desafortunadamente aquí en medellín pues no tenemos un cielo muy despejado por lo menos yo he podido ver que no es muy poco probable que se puedan ver lo que se está viendo o bueno lo que intenté mostrar en estas fotos mi celular no graba muy bien con poca luz pero a la final si logro enfocar una muy bien bueno entonces estas son varias fotos del cielo despejado en varias partes del país vamos a ver si logro enfocar bien la que quiero vamos cámaras porfa enfoca hay mi cámara bueno haciendo las suyas esa esa fue una de las que más me gustó el cielo súper despejado muy bonito la verdad alguien estaba acampando este ya es dentro del domo esa pantalla es la que nos da toda la presentación y pues lastimosamente no pude grabar nada porque como esa pantalla es muy reflectiva nos dijeron que en la medida de lo posible por favor guardáramos los celulares entonces pues decidí grabar antes de la función para no incomodar a nadie listo una vez ya salí del show pues hay muchas experiencias interactivas como como por ejemplo esa de ahí eso es una representación del sol creo que se movía bueno ahí está intenté grabar lo más limpio posible sin mucha gente alrededor pero bueno era un poco difícil esta si mal no recuerdo crea creo que era como con los el magnetismo algo así no recuerdo muy bien ahí puede enfocar lo que pude eso es una aurora boreal la neblina de cómo se produce aquí en la tierra y en otros planetas unos chorritos de agua por ahí vamos a ver y esta sería una representación del sistema solar en una cancha de fútbol como sería la distancia entre los planetas estos rayos que fabrica este tubito los toque pero no lo grabé porque no sé si pronto pasará algo no creo pero bueno igual los toque pero no grave la verdad este fue uno de los que no entendí no sé qué trata de explicar ese ese esa maquinita de ahí pero bueno intentando no grabar a mucha gente la niña y se atravesó pero bueno este está hablando sobre los los planetas rocosos las lunas y todo eso creo que luego lo enfoco se escuchaba una pequeña una pequeña presentación sobre martes dice la tierra los planetas rocosos y las lunas y también hablaba un poquito sobre martes eso sí lo recuerdo al lado está precisamente esta otra que es historia de un planeta estaba al lado de la de marte aquí están estos planeticas va a tocar este a ver qué tal y bueno pues nos cuenta una historia no recuerdo haberla leído pero bueno se las dejo no creo que la letra pequeña se vea no bueno contándonos la historia del planeta eso sí me queda claro esta demuestra cómo se crean las dunas aquí e imagino que en otros planetas también un ventilador sotía y soplando arena esta otra también es de martes me ponía unas gafas y lo que está en la pantalla lo veía en 3d aunque bueno no lo puede grabar lo utilicé más no lo grabé aquí hay otras experiencias interactivas que es como se llaman este rompecabezas logré armar el de la derecha aunque haciendo trampa al final las fichas se podían sacar creo que deberían arreglar eso como se puede ver ahí hay una que está sobresaliendo demasiado entonces se puede sacar esta de cuestión de densidad casi no lo utilicé y la señora iba a pasar por ahí porque yo iba a grabar y dije na bueno mejor me voy para otro lado esta trata sobre la sedimentación si mal no recuerdo creo que habla sobre que marte en algún momento tuvo agua hace mucho 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 tiempo porque los surcos digámoslo así que hay en la tierra están también en marte entonces se cree que en marte en algún momento hubo agua bueno tal vez no es que se crean sino que ya es una afirmación este era sobre un volcán y ahí tengo unos controles para poner más o menos viscosidad en el volcán hay varios volcanes y la manera de erupción de cada uno es diferente aquí vemos varias roquitas ahí mi cámara hace un excelente trabajo creo que es una pumita azufre y bueno varias representaciones del azufre creo porque las demás no tienen nombre aquí nos preguntaban si sabíamos por qué plutón dejó de ser un planeta ya habían unas cuantas condiciones para que un planeta fuera considerado eso precisamente ahí vemos la salida de emergencia que bueno no la utilizamos el muro geológico que son dos grandes baldosas de de piedra unas baldosas gigantes hay dos ahí está la otra creo que no se podían tocar o si creo que si la toqué bueno ahí está yo intentando hacer la mejor toma posible ahí creo que ya subí al tercer piso ahí vemos a la tierra de cómo sería sin agua esperemos que no viva para experimentar ese momento ojalá que no pasara pero bueno ya saben muchachos cuiden el agua bañémonos día 2 hagamos duchas masivas para ahorrar agua ahí está bueno entonces después de eso ya están los los fósiles luego una descripción de cómo se forman los fósiles y aquí tenemos a el fósil de una tortuga que vivió hace muchísimo muchísimo tiempo y muy grande una tortuga gigante no sé si se pueden ver tortugas así de grandes en la actualidad y estos de aquí son también hojitas hojas fosilizadas le tomé foto a una tal vez luego la suba a instagram síganme en instagram esta es creo que es una explicación de cómo se crearon los calendarios de cómo las antiguas tribus hacían sus calendarios aquí no pude hacer nada porque como estamos todavía con medidas preventivas como pueden ver ahí ahí está la serie huella diciéndome no puedes utilizar esto porque estamos en misión estamos en con covid entonces que no se podía entonces ahí va dije nada bueno ni modo pero si pude ver esto que es una réplica del disco de oro que se mandó en una de las cuantas naves que los gringos mandaron al espacio para que si algún extraterrestre por ahí la encuentra pues sepa dónde está dónde estamos ubicados no sé si eso fue muy buena idea pero bueno en fin y por aquí la ciencia ficción películas que tratan sobre los viajes interplanetarios no sé si está bien dicho bueno viajes entre galaxias esas cosas así extraterrestres y demás esta es otra baldosa grandísima de huellas de vida creo que son huellas de los de los anteriores seres vivos que habitaron la tierra me parece si mal no recuerdo y también había una explicación sobre los agujeros de gusano sobre el viaje en el espacio por agujeros de gusano ahí estoy dando mi mejor ángulo y esta fue una de las proyecciones que más me gustó la luna ahí bonita solita girando y al lado de ella está este gran gran telescopio me imagino que en algún momento lo utilizaron sería bueno conseguir un telescopio de hecho en la tienda aquí de este planetario hay unos cuantos telescopios que hablan como entre un millón y un millón quinientos no sé cuántos serán son dólares pero bueno igual es mucha plata hay que ahorrar aquí están las lámparas de lava tres representaciones tienen una cosita adentro que sube y que baja y que vuelve a subir ¿de dónde salen muertos? ¿quién sabe dónde irán? bueno en fin y esta era una exposición de cómo se mueve cómo se mueve el fondo que es el el firmamento y una representación ahí de una ciudad y las constelaciones que se pueden ver nuestro cielo dice aquí están los silópalos que son árboles hechos fósiles tremendos troncotes hay que pensar que son fósiles wow aquí estaban tratando sobre lo que se puede y no se puede ver dependiendo de la luz el ojo humano no está capacitado para ver ciertos rayos de luz entonces aquí aprieto el botón y lo que no se ve ahora sí se ve entonces ese rayo que está despidiendo esa galaxia creo que es es lo que solamente se puede ver con rayos X o ultravioleta depende de la luz se pueden apreciar varias cosas o no eso es una galaxia creo que se llama galaxia centauri algo así aquí ya está bajando del del tercer piso esto cuando subí no lo grabé son como el viaje que hacen a los planetas creo bueno ahí decidí grabar el el primer piso desde arriba ahora estoy en el segundo y ese ahí abajo es el primero unas cuantas camisas imágenes ahí ya está un poquito más despejado porque estaban en el show siguiente habían varios shows muy recomendados todos así que pues bueno chicos ese fue el paseo por el por el planetario de medellín lo recomiendo mucho hay varios shows como dije para ver que son muy disfrutables y un plan un plan para cuando tengan tiempo ir solos o con su pareja y su familia así que nos vemos en un próximo video no sé cuándo tengo canal de twitch por si quieren pasarse también creo que lo voy a dejar por ahí en la descripción del video así que bueno se me cuiden nos vemos hasta luego chao